¡Hey, hey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, Fosfat al habla, y bueno chicos, vamos a seguir con Dark Souls, aquí tenemos, Fosfat, y a ver, seguramente en este episodio vaya a morir como una perra, porque vamos a enfrentarnos a unas cositas muy cucas que no voy a desvelar aún, ya lo veréis, tranquilos, no hay prisa, vale, estos ya los dejé muertos, genial, a ti no te puedo fijar y matar, ¿verdad? No, me vais a hacer... ¡Que haga Bansai! Ah, mira, ahora sí, uh, mira, mira, vale, vale, ya, ya paro, ya paro, ya paro, ya paro a hacer el tonto, vale, vamos a hacer las cosas bien y con calma, que si no me revientan, vale, vamos, vale, hay uno, hay uno ahí detrás, entonces me cargo primero a este, me cambio a la daga, uff, Me ha reventado, mamonazo, uy, vale, vale, uff, por la espalda, hijo de puta, vale, sigamos, esto no se puede abrir, como veis, no se abre de este lado, vale, vale, Venimos por aquí, tú vas a morir, vale, vale, joder, tío, ahora Hola, ¿qué tal? Tengo un momento para ir a Jesús Meto muy poco, tío, pero muy poco, oh, me has dejado algo, ¿qué me has dado? Un yelmo que no voy a usar Muchas gracias, tú no me has dejado nada, sigamos por aquí ¿Y qué había? ¿Bombas negras puede ser? Bombas negras Sigamos Por aquí hay un caballero negro Que puedo intentar darle, si queréis, pero me va a comer De una manera muy vasta Vale, tú adiós Tú adiós Y tú adiós Vale Sí, de hecho, vamos a intentar hacerlo, pero a lo guarro ¿Sabéis cómo se mata algo a lo guarro? Pues yo os lo voy a enseñar A ver Nos cargamos uno con esto Y el otro vamos a ir a darle A la antigua usanza Uy, no, no No Tíralo, vale Soy muy idiota, tío, en serio Vale, vamos a curarnos Eso que no se engañe Ahí no hay absolutamente nada Si no recuerdo mal Para abajo Y yo os digo ¿No sabéis lo que es un caballero negro? Pues ahora lo veréis Esto no se puede abrir Porque no tengo la llave Aquí debería haber un ballestero Hola, amigo Genial Menos lo que aguanta El mamonazo Vale, bajamos Ya vienen los lanceros Si los llamamos de uno en uno mejor Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Baby Anda, me acabo de dar cuenta Que tengo una humanidad La podríamos usar Vale, ven Voy a intentar solo una vez Lo del caballero negro Una y no más Mierda No lo he enganchado Porque me Que se puede matar a este nivel Sí, pero nos tiraríamos aquí Años Y ya que soy un mago Pues vamos a matarlo Como matan los magos Mamoneando Tal vez algunos Vean la forma En la que voy a jugar al mago Y digan Tío, que cutre eres Tío Enfréntate Ves y pégale Y yo digo No Así no es como se juega Dark Souls Se mamonea Se buguea a los bichos Se les hace Entrar por sitios De los que luego no pueden salir Cosas así No, 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 no Tu puta Madre La que me ha metido La mala puta Vale Y, ¿ves? A esto se coge Por la puerta que está cerrada Que para coger eso Necesitamos el La llave maestra Corre Que viene Corre Que viene Vale Vale, ¿me sigues? Caballero negro Vale, ahora Ahora Correr Uf Correr, correr Chicos, correr A ver si funciona ¿Ha funcionado? Fíjalo Me cago en todo Fíjalo Ahí ¿Funciona? Pero no te protejas Ay, no le puedo dar Creo que no ha funcionado esto Ay, 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 ay Dale No, esto, esto no Esto no ha funcionado Como yo esperaba, eh No, no Esto va A ver si consigo que salga Hola Tiene un momento para Jesús Es que no No le puedo dar ahí Donde está Vale, ha salido Ha salido Ha salido Uf 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 Corre Corre No Sube Sube Vale Intento de manmoneo Número 2 Me quedan solo 12 ataques Ah, esto sí Esto es más fácil No corras Mala puta ¿Dónde estás? Melo ¿Por ahí puedo colarle los hechizos? No Tío No me lo pongas tan difícil Solo quiero matarte Vale Por aquí te tengo la vista Es que desde ahí no le voy a dar Vale Esto a lo mejor es un poco peligroso Vale No, bien Hemos saltado ¿Dónde estás? Vale Estás ahí Ven aquí ¿Sabéis qué pasa? Que estos tíos Yo con mi primer personaje Cuando lo vi dije Eh Voy a por él Lo podré matar No creo que sea tan complicado Y la paliza que me pegó No fue ni normal Sí Puta Uh Madable espadón ¿Qué dices? Me ha dado el puto espadón Loco Os lo enseño Porque es una delicia de arma Eso sí Fuerza 20 Destreza 18 Y yo tengo Fuerza 9 Destreza 11 O sea Pero me lo pongo para que lo veáis Sí, ya sé que no lo puedo usar Mirad Qué cosa Más Preciosa O sea Es magia en estado puro A ver Una daga Que es lo que hay Pues de puta madre Ahora mismo si muero Me es indiferente De hecho, qué cojones Voy a volver a la hoguera Porque son muchas almas Vale Primer objetivo De De los tres que tengo puestos hoy Vencido No creo que pueda conseguir los tres Porque uno era Matar al caballero negro Que vale Mamoneándole Se le mata Ya habéis visto Lo que me ha pegado De un solo espadazo Que ni siquiera Me ha enganchado bien Imaginad Si me pega bien Vamos a oír Inteligencia Pero vamos Como si no hubiera mañana Todo inteligencia Chicos Vale Tú adiós No Tío Siempre me equivoco Y no cambio bien Vale Por aquí corremos Tú te comes esto Rodamos Nos cambiamos a la daga Va a entrar el otro Así que este hay que cargárselo rápido Antes que nos ataque el de atrás Nos giramos Vale Ahí estás Ven aquí Como veis los enemigos vuelven a estar Vale Perfecto Apuñalado Vale Sigamos El de ahí dentro creo que voy a pasar de él Porque si no No le atacas Él no sale Pues si sale Pues si Si sale Estaba yo equivocado Ay Quería engancharle Por crítico La verdad es que me tengo que buscar Un arma nueva Y aceptaría Sugerencias Y recomendaciones Que arma le puede venir bien A un mago chicos Para llevar de cuerpo a cuerpo Porque la verdad es que yo No tengo ni idea Voy a matar a este Simplemente para que no estorbe Ni moleste No tío Me equivoco mucho Con lo de las armas Vale He gastado ya 7 No quiero gastar más Así que todo lo que queda ahora A mano Vale Espera Que lo he hablado yo muy rápido Porque Soy muy idiota Y he llamado a dos a la vez Vale Ven Ven aquí Lancero No me toques Los cojones Amigo Vale Aquí hay un objeto Lo quiero Una espada corta Vale Mejor que la daga Tío Otro Y si me dejáis en paz Que tal Solo como sugerencia Eh Ahí tío Ahora que me acuerdo Cuando he ido a la hoguera Podría haberme puesto En humano Sí Bastante mejor A ver su ataque fuerte Vale Vale Perfecto Y Por supuesto chicos Nos hemos cargado el caballero negro Así que podemos bajar por aquí ¿Y qué hay por aquí? Anillo, lágrima, piedra azul Vamos a ponérnoslo Llevamos este Que nos aumenta la piromancia ¿Ves? Pero nos vamos a poner este Aumenta la defensa Cuando nos queda Poca vida Y no sé si por aquí había algo Aparte de un abismo Por el que mueres No Pues vale Genial Ya sabéis Para qué sirve matar A ese caballero negro Chicos Conseguís el anillico este Que no está Nada mal Vale Y aquí Cuidado Como os dije Las trampas son bastante evidentes Entonces Mieras ahí Y ves Un esqueleto con un barril A lo que yo pregunto ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que te lo tire ¿Sabes? Sobre todo Las trampas de aquí Del principio Son muy Muy evidentes Mira que se iba a curar La muy puta En mi boca Vale Ah vale 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 chicos Esa puerta La tengo que abrir Que normalmente se abre Con la llave maestra Pero creo que se puede abrir También Con Eh ¿No era aquí? Se puede abrir también Con la llave del burgo Los muertos Que en el episodio anterior Dije Ya la necesitaré Comprar más adelante Pues la vamos a necesitar Comprar Pero primero chicos Ahí va ¿Qué es esto? Sí Una lagartija Matarla eh Pero sin compasión Pero No huyas Lagartija Mierda Ven aquí Vale Perfecto La matéis Y más titanitas Las titanitas chicos Sirven para mejorar Las armas más adelante Bastante Bastante más adelante Y bueno Aquí voy a morir Pero segurísimo Consejillo que os doy Subid por aquí Y matad a los arqueros Porque os va a hacer La vida más fácil De lo que va a venir A continuación Mira que te Apuñalo Vale Perfecto Yo No tenéis por qué hacerlo Pero yo os recomiendo Encarecidamente Que los matéis Y ahora veréis por qué Porque vamos avanzando Y decimos Oh Que puente tan bonito Y viene Tauro Y nos dice Hola machote No 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 Ya le he liado Ya le he liado Ya le he liado Uf ¿Cuánto le quito? No está nada mal No Vale Hora de subir chicos Hora de subir Corre Uf Uf Vale No Nos ponemos esto Y tenemos que saltarle Porque si nos quedamos Arriba mucho tiempo El hijo de puta Te tira Salta arriba Contigo Vale Vale No No quiero No quiero Tauro Déjame en paz Ay Uf Vale Lo voy a matar A lo épico chicos Lo voy a matar A lo épico Vaya que si Corre 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 Y como es a lo épico Pues saltando desde aquí Hombre Que si lo voy a matar así Ven aquí Tomar por culo Demonio de Tauro Me comes Los huevos Y no me das nada Oh Me ha dado un hueso regreso Por no darme No me ha dado ni almas Mala puta Pues vale Vamos a usar el hueso regreso Espera Me lo voy a poner A ver Aquí Me voy a poner también los No coño El hueso regreso hay Y ahí los cuchillos Exacto Y voy a coger el hueso regreso Básicamente Para ahorrarme El caminito Pero ahora veréis Segundo objetivo Cumplido Nos queda uno Ah coño Espera Voy a subir de nivel Subimos más de nivel Inteligencia full No hay otra cosa chicos Somos un mago Vaya por dios Me ha dado Un golpe Mientras estaba aquí Esto vamos a matarlo A lo lamer Pero del todo O sea Madre mía ¿Veis por qué esto es una Es la clase lamer ¿No chicos? Tengo que deciros Que luego más adelante Cuando los bosses No caigan tan Fácil Entre comillas Y si este veis Que ha muerto Tan rápidamente Es porque yo a este juego Ya le he echado sus horas Pero básicamente chicos Luego hay enemigos Que es muy complicado Esquivarles Y que O vas full armadura Como llevo yo A mi otro personaje O te cogen Y te dicen A ver por favor Abra su mano aquí Hola que tal Venga a ver Te voy a comprar Te voy a comprar Te voy a comprar Vale Mili no tengo Me cago en ¿Veis? Se cabrea Si no le compras Tío Me faltan 75 ¿Me los das tú? ¿En serio? En... Buah ¿En serio tío? No pasa nada Vale Voy a usar una de estas Para eso sirven chicos Os dan almas Pero vale Venga No Esto es lo que quiero Y a ver si con esto Puedo acceder A lo que quiero ir Que espero que sí Porque me la he comprado Solo para ir a por El tercer objetivo del día Veamos Vale Voy a volver a guardar Aunque coño Espera un momento Ahora que caigo Creo que Vale Si antes de ir a por el No Vale Antes de ir a por el tercer objetivo del día Quiero probar algo chicos Ahora que caigo Hay que volver a abrirse camino What the fuck What the fuck Pero tú no estabas muerto Vamos Nazo Vale Como veis Está mucho mejor esto Uf ¿Qué dices? La que me han metido Ay chicos Soy idiota Se me ha olvidado Algo Bueno da igual Ahora la vuelta Cuando abra un atajo Lo hago Básicamente quería ponerme en humano A ver si sale la gracia De que me invaden Y lo veis Que gracia poca Porque estoy yo ahora Con mi nivel Que soy nivel 13 Seré ahora mismo Y te viene un nivel 60 Y te dice Hola Vengo a abrirte el ano Y tú Claro por favor Pase señor Venga Vale Vale Venir aquí Ups Veis a lo que me refería ¿No? Vale A ver Adiós Uy El mamonazo Me lo ha esquivado Vale Tío Y si me dejas En paz un rato Ballestero Mera Vente aquí anda Que no nos molesta O si nos molesta Si No Aquí parece que no llega Tío lancero Coño ya No 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 Soy muy idiota Esto me pasa Por impaciente Así de claro Os lo digo Esto me pasa Por puta impaciencia Vale Pues vamos a rusiar La zona Porque os lo quiero enseñar Os lo quiero enseñar Voy a ir por magia Y vamos a por el que me falta Vale Uno Uff Vale Esto no ha salido Como esperaba Otro Chicos Si no me lo esquiváis Mejor eh Os lo agradecería Vale 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 Vamos a hacer las cosas bien Porque acabaremos antes Vale Sigamos Uno Dos Tres Vale Ahora subimos Por aquí Este lleva armaduras Y que aguanta más Vale Bajamos Y ahora los de aquí abajo Uno Dos Y queda aquí uno Exacto Estas son mis almas Que las quiero Son mías Uff 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 Pero porque están los dos aquí Uff Uff Vale Eso ha sido Tenso Chicos Vale Porque se me han puesto los huevos De corbata Vale Y espero que esta llave me sirva No puedo Pues nada chicos No puedo enseñaros Lo que quería Porque tendré que conseguir La llave maestra Que es el objeto que traen al principio De De otro modo Que yo esto No lo sabía Sinceramente Así que lo siento Básicamente hay ahí pues Un boss Opcional Que quería matar Bueno quería Quería dejar que me matase más bien Porque no creo que a este nivel Hubiera podido con él Pero nada Vamos a avanzar un poco A ver si conseguimos el El atajo Hola Si os dais cuenta He roto esa Porque los pies Se le ven Si os fijáis Los pies se le veían Fuera de la caja Entonces Ahí había alguien Un cadáver Y si hay un cadáver Pues puede haber un objeto Esa es la mentalidad Que tenéis que tener Con este juego Vista magnífica Más adelante Yo realmente Lo suyo es jugar Cogiendo la llave maestra Al principio Pero quise coger esto Para una parte más adelante Que vierais Algo Conmigo Soy mi amigo Hombre Sí, claro Dime Sí, nos ayudamos Vale Vale, básicamente Nos ha dado La saponita blanca Que se utiliza Para que tú pongas Tu señal de conjuración Y otros jugadores Te invoquen Básicamente Vale Vale Entonces os explico Cómo va esto ¿Veis? Ups Vale No sé si me va a dar Tiempo Voy a hacer una prueba No dispara fuego No dispara fuego Si vengo de aquí Que poco me fío Que poco me fío Sí, sí, sí Sí, sí tira fuego Sí, sí tira fuego Segurísimo que tira fuego Vale, no Por aquí no Por aquí Exacto Vale, pues mirad Ahí arriba a la izquierda El lado de la vida Sale 0-1 Eso es digamos Es mi humanidad Las humanidades que tengo Vale Muy bien Los achecharras a todos Dragon Z Vale No Mierda Lo he hecho mal Ya no puedo Madre mía Me están pegando Unas bajadas de FPS Con esto Vale A ver si me sale Vale No No va a salir Solo va a tirar fuego Necesito que salga De donde está Pero deja de tirar Solo fuego Mala puta Madre mía FPS Splish Puto fuego Como me ralentiza Si te quedas aquí En teoría El baja Aunque no No está muy por la labor Si lo pudiera fijar Le metería un misilazo Por Dios Deja de hacer eso Lo que quiero es que bajes Vale Eso exactamente Ahora se pasa el fuego Y la vuelvo a liar Tío Es que como me va tan Relentizado los FPS Me rayo que flipas Tú vas a salir ahora Bueno Tienes tres intentos Para bajar Dragon Si no Te prometo Que en el próximo episodio Te mato Uno Dos Y ahora vas a bajar Lo sé Pues nada Chicos En el siguiente episodio Hay que intentar matar al dragón Se lo ha buscado él Le estamos avisando Y suda de nosotros Por Dios Si lo vuelvo a intentar Y me vuelvo a equivocar Me desisto Vale Ahora Correr 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 Nos hemos quemado Pero aún así podemos seguir Podemos seguir Podemos seguir Vamos 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 No Vamos a coger Vamos a coger aquí Vale Nos han dado una Claymore Que es una nueva Bastante decente Por si queréis verla No tiene suficiente fuerza Cuánto necesita la Joder Simplemente fuerza 16 Bueno Eso es la Claymore Cuánta fuerza tenemos 8 Buf Habría que subirle 7 niveles A la fuerza Y por aquí había algo No me acuerdo Creo que no ¿Verdad? No hay nada por aquí En serio Va chicos Algo tiene que haber Básicamente chicos Esto que acabo de hacer De activar esta hoguera Sirve para meterte por aquí Y te saltas Un montón de Un montón de partes del juego Metiéndote por ahí Pero aún así Os voy a enseñar O sea Os enseñaré Me pegaré la vuelta Volveré a cruzar el puente Y veréis El camino normal Pero para quien lo quiera saber Yo le enseño esto También como veis Ahora soy humano Y eso significa Que otros jugadores Me pueden invadir Y bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os esté gustando Os estoy intentando enseñar Todos los truquitos Que me sé Que seguramente Los que hayan jugado Dark Souls Se lo saben Pero por si no Mira ves Aquí podré invocar a alguien Pero si no Aquí está Así que bueno chicos Nos vemos Y hasta el siguiente capítulo Hasta luego